...el seleccionado peruano, buscando la profundidad de la escuadra nacional intentó Guerrero, le ponía fuerza, Ecuador que busca ahora con Edwin Tenorio cuidado, se vive querido, aquí se le presenta la oportunidad ¡Gol! 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 ...el seleccionado, recostando se le quita un poco más atrás ¡Gol! 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 ¡Gol ecuatoriano! De la cruz que arriba para impactar Guerrero, Paolo Guerrero, pide Vargas Paolo Guerrero, muy bien, insiste Paolo Guerrero, desequilibrante llega Perú con Paolo Guerrero ahora la escuadra nacional, Jorge Soto ¡Se defiende! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! 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 Antonio Valencia ¡Gol! 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 ¡Gol!